Ciudadanos que acudieron a las oficinas de la Dirección de Seguridad Vial se quejaron de lo tardado que ha resultado asistir a realizar trámites, sobre todo los de expedición o renovación de la licencia de conducir. En algunos casos, cerca de 10 días han tenido que esperar para poder ingresar y ser atendidos. En otros casos, más de un día han tenido que regresar desde otros municipios o comunidades. ¿Viene a ser algún trámite aquí atrás? Sí, la licencia. ¿Y no hay sistema? No hay sistema, pero ya tenemos tres días aquí formados y no más que nada. ¿Sí? ¿Tres días? ¿Desde dónde viene? De aquí de La Pimienta. No ha habido, no ha habido, pues no, ahorita ya cerraron la puerta que ya se acabó el límite de fichas, ¿no? Oye, ¿y qué les han dicho? ¿Que ya se acabó y que hasta el lunes o hasta cuándo? Hasta el lunes. Entonces aquí seguimos perdiendo el tiempo ya, una semana perdiendo el tiempo. Y es jueves hoy, por eso sí, pues no, está bien crítica la situación y ahorita pues ya mejor retirarnos, ¿no? Es una ineficiencia por parte de la Secretaría. Pues sí, en sí porque el documento lo ocupamos, de otra forma nos podemos mover, sino puro estar cooperando, ¿verdad? Esa es la razón. Oiga, ¿y ahorita con los operativos los agarran? Peor, de hecho por eso es la existencia de la licencia, ¿no? Si no, pues de otra forma como estábamos aquí. Por eso pues seguir esperando. Supuestamente que hasta el lunes dicen. A ver qué. Sí, 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 es un cambio de licencia. Bueno. ¿Les han dicho que ya está el lunes? No. Bueno, a él creo que le dijeron que el lunes. Como que digan que uno no quiere pagar, pues aquí estamos y no nos... ¿Y ahorita con los operativos? Pues sí, lo que estábamos comentando que el día que nos agarren, ¿qué culpa tenemos? ¿Tienes a hacer algún trámite aquí? Sí, la licencia. Ya llevo tres días aquí. ¿Y qué les han dicho? Bueno, los otros dos días he estado formada, haciendo fila, y pues ya hoy vine a tratar de concluirlos, pero pues no nos dicen si no hay sistema o... ¿Y no les abren ni siquiera la puerta? No, pues nadie se rima a decirnos por qué o qué. Dicen que en la mañana estaba la fila muy larga, como los otros días anteriores. Y pues quién sabe por qué se iría la gente. Algún aviso les dan de verdad. ¿Y ahorita con los operativos, pues está complicado? Sí, pues sí. ¿De dónde viene? De Saucera. ¿Tres días viniendo y no? No, me he formado los dos días, pero apenas ayer llegué a la... a poder entrar aquí por un recibo. ¿Y aún no se ha resuelto, pues, el trámite? No, todavía no. Está muy lento. Aunque hay servicio, está muy lento. No avanzamos, duramos horas en el mismo lugar. Ineficiencia por parte de la dependencia. Sí. Y así, pues, como quieren. ¿Viene a hacer algún trámite aquí a tránsito? Sí, la renovación de la licencia. ¿Y no ha podido? ¿Cuántos días ha estado formado? No, la verdad, solamente vine ayer, pero vengo de Guadalupe y está igual, que no hay sistema. Y pues no, no dando una respuesta. Y ya, como se venció la licencia, pues, ahora sí que por las nuevas leyes, pues, no. Está difícil, pero, pues, no hay ni gente aquí que nos den una respuesta ni nada. Oiga, ¿le ha tocado algún operativo? Hasta ahorita no. Pero si le llega a tocar sin licencia y sin poder tramitarla. Ese es el detalle, pero ahora sí que aquí no hay como tal una responsable que nos dé una información concreta. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.